Toma Patrimonial, Cámara Emergente, Relatos y Contrarrelatos de las Mujeres en Moral Yo soy una mujer que vigila, camino atenta con los ojos y los oídos bien abiertos para descifrar cualquier señal de peligro que pueda vulnerar mi cuerpo en la soledad de las calles justo cuando las violencias que nunca nombramos se hacen visibles Soy una mujer que siente miedo, sin embargo me equivoco al creer que estoy sola entonces ojos, bocas, oídos se multiplican con las mujeres que se agazapan detrás de las puertas y las ventanas para dar aviso, acompañar, llamar a otros Muchas mujeres como yo fueron salvadas del peligro gracias al acto solidario de otras mujeres que acudieron a su ayuda Muchos niños y niñas hallaron un lugar seguro para refugiarse de las balas cuando las tías de la cuadra abrieron las puertas de sus casas y luego, con un grito certero, le avisaron a sus mamás Tranquila, que el niño está aquí Yo soy porque somos porque las mujeres cuidaron de mí y yo de ellas cuando entendimos que necesitábamos estar juntas Así también se construye un barrio Proyecto del Centro de Desarrollo Cultural de Morabia Convenio de Asociación entre la Alcaldía de Medellín y Confenalco Antioquia